Hola amigos, soy Tempe, el mequetrefe de Youtube, continuando con la reseña de esta gran saga, en esta ocasión les hablaré de Gears of War 2 o el Gears 2 como le dice mi prima. Es el año 2008, han pasado ya dos años desde que Big Games había sacado a la venta Gears of War 1 y querían celebrar el segundo año de esta entrega, dándonos dos grandes éxitos de esta saga. Gears of War As for Fields y Gears of War 2. Gears of War As for Fields es una novela gráfica que explica algunos eventos que pasaron Marcus y Don junto con Carlos Santiago, hermano de Dom y también el como conocieron a Ty Caliso, durante las guerras del péndulo. Como la anterior entrega de Gears of War, en un principio nos muestran una animación de gran calidad para la época, acompañada de una cinemática muy parecida a la de una película, que resume lo visto en el anterior título, lo cual nos hace pensar el por qué no hay una película de Gears of War. Y bueno para empezar el juego, esta vez tenemos la opción de elegir las cuatro dificultades del juego, o se. Informal, normal, elevada y locura, lo cual es una gran innovación para la saga ya que, se siente mucho el cambio de dificultad en los bots, además de contar con nuevas armas en el juego. Bueno como ustedes son quisquillosos, las nuevas armas son el mortero, el lanzallamas, la granada de tinta, la pistola gorgón, entre otras. Bueno yéndonos con lo primero que vemos, el juego cuenta con cinemas display por doquier, lo cual hace la experiencia más gozadora, junto con las voces de los personajes, esta entrega de nuevo contó con el doblaje el español latino, trayendo actores de la anterior entrega y otros para los nuevos personajes, lo cual hace que quieras calificar estas voces como CPE, o sea causa para una emoción, bueno solo las que más escuchas como la de Marcus Fenix que sigue oyéndose increíble y con la autoridad que debe mostrar. La voz de Ben Carmine es muy buena, aunque en el multijugador tiene algunos fallos y a veces se escucha la de su hermano Anthony Carmine, el cual salió en Gears of War 1. Y la voz de Anja no es buena, es excelente, tiene una forma de hablar con la preocupación, la ayuda y el nerviosismo que muestra el personaje en algunas ocasiones, pero no solo esas voces son buenas, de hecho las de Dom, Berk, Cole, los boomers, aunque un poco sobreactuada, Virra, Prescott, Ty, Hoffman y por último la de Scorch son muy buenas, pero lo malo es que algunas muy poco las escuchas. Con respecto a la voz de Prescott, su discurso es uno de los mejores vistos en los videojuegos, el cual les dejaré el link en la descripción para que vayan a verlo y sepan de que hablo. Bueno siguiendo con lo del sonido, tenemos muy buenos efectos de sonido, valga la redundancia. El sonido de las balas, las cabezas que explotan al hacer un headshot y las explosiones se oyen de una manera exquisita para los oídos, lástima que a veces es un poco opacado por las voces. Por último me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la banda sonora de este juego es la mejor de toda la saga, sobre todo en los momentos de alta tensión. En gráficos, ya se ven que ahora son más estilizados los personajes, con una mejora con el motor gráfico Unreal Engine 3 y los escenarios son muy detallados, cosa que agradecimos mucho a Epic Games, ya que se veía el cambio de un lugar a otro. Hablando de la jugabilidad, uno la siente un poco más pesada, con respecto a los personajes, ya que en la anterior entrega se sentía un poco más ligero a la hora de correr, pero esto te permite pensar mejor tus acciones. Y en cuanto a la dificultad, esta se siente más fluida ya que con el cambio de cada una, los bots pueden tener más certeza cuando te disparan, con una mecánica parecida a otros juegos, difícil para los nuevos jugadores y super facilísima para los que jugaron Gears of War 1. Este juego es para eso, para ganar a más fans, porque le puedes preguntar a la gente, ¿cuál fue el primer juego de todos los Gears que hayan jugado? Y lo más probable es que te respondan Gears 2 o Gears 3. Siguiendo con la jugabilidad, ahora tienes la tarea de seguir recolectando las placas de identificación de tus compañeros caídos, además de que también puedes recoger cosas como periódicos, reliquias locust, cartas, entre otras cosas, porque gracias a estos objetos, puedes saber un poco más sobre la historia de este título. Aunque para conseguir todo esto necesitas tu ingenio, ya que por ejemplo para conseguir las placas de Ben Carmine, un descuido y te darás con moscas en la cara con la chatarrería que te persigue. Puedo decir que estos son de los mejores objetos que debes encontrar en Gears of War. En cuanto a la historia, puedo decir que es la mejor de la saga, salvo el pequeño detalle de explicar, porque en un principio, la voz de una mujer habla de la guerra como si estuviera en el bando locust, si claramente sabemos que los humanos están luchando contra criaturas subterráneas, parecidas a un reptil. La historia básicamente es, los locust quieren hundir la última ciudad de los humanos, Jacinto, además de que la Cergeo debe enviar a sus hombres a la hondonada, o sea el hogar de los locust y así poder acabar con ellos de una buena vez, pero no les diré más, porque me acusaran de spoiler. De hecho la historia se parte en dos una con todos los Gears de la Cergeo y la otra con Dom, ya que este ha estado con la búsqueda de su esposa, pues esta desapareció después del día de la emergencia, que fue cuando los locust llegaron a la superficie. Ahora vamos con los personajes, en esta entrega vemos a los protagonistas, o sea Marcus y Dom, a ellos ya los conocemos, Marcus es el sargento y líder del pelotón del Taidon, es como el amigo inseparable que necesitas para poder salir adelante en momentos difíciles. Y vienen acompañados básicamente de toda la COG por ejemplo el presidente Prescott, el líder de todos los Gears con un alto sentido del deber, el honor y la lealtad. Ahora vemos a Anya, el personaje femenino que más conocimos en la saga, con su diseño de esta entrega de seguro a muchos nos robó el corazón, la cual está enamorada de Marcus en silencio y el de ella, de hecho los dos se preocupan mucho entre sí. Ben Carmine, él es uno de los favoritos por todos, al principio nos lo presentan como un novato algo torpe pero con muchas ganas de entrar en acción, así teniendo que sacrificar su vida para salvaguardarla de su sargento. Y por último tenemos como jefe final, a lo adivinaron, a Scorch. El objetivo de los Locust y Scorch ahora ha cambiado, ahora no quieren solo destruir a la humanidad, sino que también quieren destruir sus más importantes ciudades. Esta vez la pelea se basa en dos formas, las cuales para mi, fueron el comienzo de los jefes finales con un pequeño alto rango de dificultad, pero para los nuevos jugadores, será uno de los jefes finales más difíciles del Xbox 360. Su primer combate de Scorch es cuerpo a cuerpo, usando su bastón sierra, tratando de eliminarnos con granadas de tinta y tirando pilas de piedras encima de nosotros, con patrones de ataque muy predecibles. La segunda forma es más complicada, ya que la pelea no es Scorch en sí, sino la dificultad de estar volando y tratar de destruir los Raven que nos atacan, bastante difíciles de esquivar y quitan mucha vida a la hora de recibir un golpe. Siguiendo hablando de la jugabilidad, que se me estaba pasando, es que ahora no cuentan con las órdenes que le puedes dar a tus compañeros con el comunicador, para que te sigan, ataque no se cubran como en la anterior entrega, pero si eres un experto en la saga, ni siquiera tendrás que usarlos. Por último, tengo que decir que para ser el segundo juego de Gears of War, muchos lo calificaron como el mejor de la saga, ya que este tiene una excelente historia, excelente música que va perfectamente a los escenarios, tuvo mucha innovación, fue original y nos quedará en nuestra memoria de por vida. Y lo más importante es que es muy divertido ya que puedes jugarlo con amigos, ya sea en multijugador en línea o local, que fue algo que mejoró mucho. Sin importar el número de veces en que lo hayas pasado, siempre te dejará con una sonrisa de oreja a oreja. Y para terminar a este juego le doy un puntaje de 9.5 de 10. Este video del Gears, se lo dedico a Rahel Merino, a Jomel y Joker, a Canres27, a Aspiretan, a Dangel10 y a ustedes amigos, por dar todo su apoyo en los videos. Bueno hasta aquí llega este video de reseña. Soy Tempe, el mequetrefe de Youtube, lo recuerdo para que tu no tengas que hacerlo y por cierto no se pierdan el próximo video, síganme en Instagram, abajo en la descripción les dejo un link directo para que me agreguen, desde México se despide su amigo Tempe, ya saben que les deseo un excelente día, tarde o noche, hasta pronto.